Para los tristes y solidarios esta ruleta dice así ¡Gracias! 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 Y voy a morir, ya no podré decidir Porque tuve y te perdí Te voy a morir, ya no puedo xenorar Si me resumen la brillo, si tú no estás Y voy a morir, ya es por ver, perdí, 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 perdí. Perdí, 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 perd ¡Gracias! ¡Gracias!